y los amantes de BMX también estuvieron presentes dentro de esta fiesta del deporte extremo varios de los mejores oponentes del bicicloss participaron de esta competencia algunos también se preparan para participar de campeonatos internacionales el skate bar faltaba cerrar con broche de oro la jornada de los deportes extremos teniendo también protagonismo BMX seis corredores disfrutaban por alcanzar la corona que los acreditara como el mejor luego de dos paradas el representante de Guayas, Danilo Heras, se ubicó en primer lugar mientras los pichinchanos Andrés Alomoto y Marcos Calderón obtuvieron el segundo y tercer lugar bueno básicamente se trata de hacer trucos que sean completos puede ser desde cosas tan sencillas como sacar una mano en el aire, una mortal para atrás, para adelante un giro con la bicicleta 360, darle una vuelta completa al cuadro y caer en los pedales puede ser cualquier cosa, lo importante es terminar el truco, no lesionarse y exactamente eso ocurrió durante la competencia Daniel Jarrín protagonizó en la práctica excelentes trucos y una vez en la final, una mala pasada le jugó en contra de él saliendo de la pista lesionado y lamentablemente así es esto, la luna caída siempre está presente en este tipo de deportes pero así mismo es, como es el lema de mi equipo, sin dolor no hay gloria deporte extremo que requiere de mucha práctica este jurado es Televisión Telerama que no hay ganas de cada quien lo above pero así es que nos gustan TER felices ?. Gracias por ver el video